Las palabras de las que llamo su atención se encuentran en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Hemos estado considerando el hecho de que nunca entenderemos la gracia y la verdad que vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo hasta que estemos claros en nuestra comprensión de lo que la ley hizo en nosotros, lo que nos dijo, la posición en la que nos puso. Este es un asunto de vital importancia y por esta razón lo estamos discutiendo con cierto detalle en nuestro último estudio. Comenzamos a mirar la función de la ley, su primer lugar, su orden de importancia y asimismo su propósito de siempre recordarnos que estamos cara a cara con el Dios Todopoderoso. La ley nos libera de una subjetividad mórbida y de aquella inclinación a mirar a nuestro propio beneficio con aquellas tendencias egoístas y así de esta forma nos sitúa en el contexto de una relación con Él. Y luego la ley continúa diciéndonos algo sobre el carácter de Dios, como les he estado recordando. La ley es dada en dos tablas. La primera afirma que Dios es un Dios santo, un Dios correcto, un Dios justo. Él es un Dios que castiga el pecado y la iniquidad y Él es un Dios que tiene un gran propósito para su pueblo. Así que debemos adorarle y debemos adorarlo sólo a Él. No debemos tomar su nombre en vano, no debemos tomar su día en vano, debemos vivir para glorificar a Dios. Y esa es la primera tabla de la ley. Y es esencial que entendamos lo que nos dice. Nunca sabremos lo que Dios ha hecho por nosotros en y por medio del Señor Jesucristo hasta que hayamos captado la enseñanza de esta primera tabla de la ley. Porque es allí donde encontramos aquella medida, esta gracia y verdad que han llegado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos detenemos allí. Hay una segunda tabla de la ley y es vital el proceder a considerarla. Ya que es allí donde encontramos las demandas de Dios sobre nosotros en relación con otras personas. Que hay ciertos otros aspectos de la ley de Dios que surgen de los mandamientos de la primera tabla. Es porque Dios es Dios y es porque Dios ha hecho y posee el mundo que mis relaciones con mis compañeros hombres y mujeres llegan a existir y son tan importantes. Mi actitud hacia los demás se rige por mi actitud hacia Dios. No debo tomar a mis semejantes como personas en sí mismas. Mis semejantes deben ser considerados como personas que como yo, bajo Dios, y debo verlos de esa manera. Desde el principio hasta el fin. Y así entonces se nos son dadas las exigencias de la segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, del versículo 12 al 17. Y esos son los mandamientos que se encuentran en la segunda tabla de la ley. Y es importante que nos demos cuenta del por qué debemos observarlos. Dios nos dio en esta manera. Seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11, 44. Debemos ser un pueblo santo porque somos el pueblo de un Dios santo, no porque estamos interesados en la santidad en sí misma. Y ese ha sido el error de muchos. Y este es el peligro que por naturaleza nunca se separa de la vida del sistema de los monasterios y de la vida de los llamados hombres santos del budismo y del hinduismo y de varias otras religiones. Pero no, aquí no es el cultivo de tu propia alma en sí misma y de sí misma lo que importa, sino del ser digno de su Padre, que está en el cielo. Ese es el énfasis bíblico desde el principio al fin. Y lo que me concierne subrayar es que las demandas de esta segunda tabla de la ley siguen allí y son tan aplicables el día de hoy como lo han sido siempre. Dios todavía exige la santidad de todos, lo exige de los cristianos y lo exige de los no cristianos. Él es el creador y Él es el creador de todos. Él es el gobernador de todos y Él emite este mandato a todas las personas. Y hay una idea falsa que nos hace creer que la enseñanza de la segunda tabla solo empieza desde la entrega de la ley a Moisés y por medio de él allí en el monte Sinaí. La gente parece pensar que la ley solo comenzó desde aquel momento. Pero esa es una idea equivocada. Esta ley fue originalmente dada al hombre desde el principio y formó parte de su naturaleza y su constitución. Cuando Dios lo creó, lo que ocurrió en la entrega de la ley allí en el monte Sinaí fue que Dios estaba recordando a su propia gente de este hecho y lo estaba ahí declarando explícitamente. El apóstol Pablo le da importancia a este punto en gran manera que dedica un poco de argumento sobre esto en el segundo capítulo de su gran epístola a los romanos. Y es importante que nosotros, esta idea de que la ley y los diez mandamientos eran solo para los hijos de Israel, es, repito, una falacia central. Y el apóstol aquí en Romanos 2 lo pone perfectamente claro y él lo declara de la siguiente forma. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque en Dios no hay acepción de personas pues todos los que han pecado sin la ley sin la ley también y todos los que han pecado bajo la ley por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los que cumplen la ley esos serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiendo en Romanos 2 versículo 6 al 15 aquí Pablo está diciendo que estos gentiles no tenían la ley con esto él quiere decir que siendo gentiles y no judíos ellos no recibieron la ley como fue dada explícitamente por Dios a Moisés allí en el monte Sinai pero Pablo dice que esto no hace ninguna diferencia porque aunque nunca la ley sobre las tablas de piedra la misma ley estaba escrita en sus corazones y lo demuestran por sus conciencias el argumento es que Dios cuando originalmente hizo al hombre lo hizo justo él puso una justicia en él y hay como una especie de un remanente como una reliquia de esta justicia en cada ser humano y eso en cierto sentido es el significado de la conciencia la ley de Dios está escrita en el corazón de cada ser humano y está destinada a ser observada y todo lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés allí en el monte Sinai no era más que un recordatorio hacia su propia nación de esto la ley estaba en sus corazones estaba en los corazones de los judíos estaba en los corazones de los gentiles pero a causa del pecado y a causa del mal y por haber dado la espalda a Dios lo habían olvidado y se hicieron negligentes así que Dios dijo en efecto les voy a recordar de mi ley que está en vuestros corazones pero eso no es suficiente lo estoy poniendo delante de vosotros y él lo endorsó por así decirlo como un documento oficial y lo sostuvo allí delante de ellos para que fuera inconfundible entonces recuerden que la ley está escrita todo el tiempo en el corazón de todas las personas tanto de los judíos como de los gentiles y por eso digo que todavía se mantiene es tan obligatorio ahora como lo fue cuando el hombre fue creado originalmente es urgente e importante para todos nosotros recordar y darnos cuenta de que esta ley todavía se mantiene el día de hoy vivimos en una época en que hombres y mujeres están tratando de ofrecer excusas y dar explicaciones delante de la ley dicen que no creen en la disciplina y sucesivamente todos ellos hacen lo que les gusta y lo que creen que es correcto pero esa es una violación de esta ley fundamental de nuestro mismo ser y de nuestra misma constitución no matarás no has de robar no deberás cometer adulterio los mandamientos están todos allí y en nuestras conciencias sabemos que están allí negarlos es negar nuestras propias conciencias cuando cualquiera de vosotros viola cualquiera de estas leyes sabemos que estamos equivocados tratamos de explicar esto psicológicamente y así sucesivamente pero eso solo es nuestro intento de responder y tratar de silenciar nuestras conciencias dando testimonio juntamente a sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros como lo indica la escritura la segunda tabla entonces la podemos resumir de la siguiente manera amarás a tu prójico amarás a tu prójimo como a ti mismo y esta es una parte de la demanda de Dios sobre nosotros y ante esto nos podemos preguntar lo siguiente ¿por qué no apreciamos la gracia de Dios en Cristo Jesús? bueno es porque en primer lugar no nos damos cuenta de que estamos destinados a glorificar a Dios con todo nuestro ser y segundo es porque no nos damos cuenta de que estamos destinados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y es solo cuando nos enfrentamos a estas dos tablas de la ley cuando vemos nuestro profundo fracaso por respetables y buenos que seamos acaso hemos vivido para la gloria de Dios amo al Señor mi Dios con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente con toda mi fuerza amo a mi prójimo como a mi mismo ahora esa medida que nos enfrentamos vamos a esto que vemos nuestro fracaso nuestra pecaminosidad y vemos aquella gran necesidad de la gracia y también de lo que la gracia en Cristo ha hecho por nosotros y aquí es donde entra la ley nunca apreciaremos la gracia hasta que veamos el funcionamiento de la ley pero vamos aún más lejos la ley de Dios fue dada para llevar todo esto aún más allá para convencernos de nuestra terrible pecaminosidad para traer nuestro pecado a casa por así decirlo es lo más difícil en el mundo no lo es convencernos de nuestro pecado y de nuestra pecaminosidad no hay nada que cualquier hombre o mujer odie más que esto siempre estamos dispuestos a defendernos y somos tan expertos en ello el término usado el día de hoy es que todos somos tan expertos en racionalizar nuestros pecados y podemos dar excusas y ofrecer toda clase de explicaciones nos excusamos de nuestros pecados y esto es bastante obvio acusamos y juzgamos a otras personas como dice Pablo en Romanos 2 del versículo 1 al 3 condenamos a otra persona por hacer algo pero cuando hacemos exactamente lo mismo ah bueno por supuesto ahí sí las cosas cambian y las circunstancias son bastante diferentes ¿te acuerdas de esa antigua historia de David cuando cayó en un pecado grave por Bessabé Dios envió a este profeta Natán para decirle sobre Iná está muy inteligente claro en vez de poner directamente a David le dijo una parábola le dijo en efecto esto es lo que está sucediendo en tu reino David esto es lo que un hombre ha hecho contra otro hombre y David se levantó con justa indignación a pesar de que el asunto era simplemente de un hombre rico que se había robado un corderito de otro hombre David dijo que este pecado atroz debía ser castigado de una manera terrible y entonces Satán lo miró y le dijo David tú eres el hombre David no había robado un cordero a otro hombre él se había robado la esposa de otro hombre y además había asesinado a aquel hombre pero no podía verse a su propio ser ahora ese es el problema con todos nosotros encontramos que es extremadamente difícil ver nuestra propia pecaminosidad y por eso nunca nos hemos dado cuenta de la grandeza de la gracia de Dios en Cristo Jesús son aquellos quienes han visto su pecado absoluto y total quienes se regocijan en la gracia de Dios y ellos son quienes viven para alabar a Dios nuestro fracaso en la vida cristiana se debe principalmente a nuestra falta de una verdadera realización de nuestra pecaminosidad y es por eso que fue dada la ley todos por supuesto si somos personas algo inteligentes tenemos alguna idea de la oscuridad de la que hemos estado hablando si alguna vez has leído alguna filosofía sabrás algo acerca de la oscuridad de la naturaleza humana y de la vida en este mundo si usted ha leído libros sobre la moralidad y la ética entonces usted debe saber algo de esta oscuridad que tiene algún código de honor o algún código moral usted será consciente hasta que punto la naturaleza humana es deficiente en estas áreas acaso es esto la psicología si la psicología nos dice algo acerca de esta oscuridad la psicología analiza y examina la naturaleza humana la mente humana esta cosa esencial que está dentro del ser humano y descubre muchas cosas sucias feas y ocultas podemos ver esto incluso en la psicología freudiana la cual da una imagen muy pobre de la naturaleza humana y de estas maneras podemos saber algo sobre nuestra pecaminosidad sobre nuestra oscuridad pero eso no es suficiente y no es suficiente porque todavía estamos protegiéndonos a nosotros mismos generalmente estamos hablando de otra persona y las últimas personas que ven la verdad sobre ellos mismos son generalmente los psicólogos ellos entienden a todos los demás pero nunca se entienden a sí mismos pobres compañeros y así usted encuentra que el psicólogo que anuncia que un cristiano no debe sufrir de insomnio y nunca debe tener un colapso nervioso y entonces después usted se entera que el gran psicólogo ha sido afectado con ambos problemas eso es típico la psicología y la filosofía están bien en cuanto van pero no van lo suficientemente lejos no pueden penetrar en este mecanismo de autodefensa del cual todos nosotros somos tan expertos en poder y solo hay una cosa que puede hacer esto y esa es la ley de Dios aquí está la divina radiografía que lo revela a todos que no dejan nada oculto pero como es que penetra la ley a través de nuestras defensas bueno hay una gran cantidad de enseñanzas sobre este tema en el nuevo testamento particularmente en las epístolas del apóstol Pablo quien era un fariseo un experto en la ley y más que cualquier otro hombre él tenía una comprensión del significado y del propósito y la función de la ley de Dios sobre el hombre y Pablo fue su mayor exponente y partidario y que nos dice entonces Pablo bueno él nos dice que el valor de la ley está en definir el pecado el pecado necesita ser definido y toda ley hace eso hasta cierto punto ¿no es así? por eso necesitamos leyes ¿quién puede decidir que el equipo de sonido de su vecino está tocando demasiado alto en el barrio cuando ya es muy de noche? hay que definir los niveles de ruido y las horas del día en que puede sonar de quién es el derecho de paso en las vías cuando usted está conduciendo su coche o al caminar bueno es la ley la que tiene que establecer aquellas líneas divisorias un hombre dice es mi derecho y el otro hombre dice que es el suyo ahora la decisión no puede dejarse a las personas afectadas porque siempre torcerán a aquellas cosas para encajarlas por su propio interés entonces allí está la ley y la ley entra y define el pecado escuchen el apóstol decir algo acerca de la función de la ley porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él porque por la ley es el conocimiento del pecado Romanos 3 20 ahora no me detendré en esto para dar una interpretación completa de este versículo en este momento lo cual vendrá en una próxima ocasión mi punto es que Pablo está diciendo que la ley no puede salvar a nadie ¿y por qué no? bueno porque nunca tuvo el propósito de hacerlo su propósito es de definir el pecado por la ley es el conocimiento del pecado Pablo lo pone así en Romanos 4 15 donde declara porque la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión no puedes procesar legalmente a un hombre a menos que tengas una ley bajo la cual puedas procesarlo cuando los demás en un tribunal dicen bajo tal y tal acto y tal sección y subsección este hombre es culpable donde no hay ley no hay transgresión la función de la ley es identificar definir el pecado decirnos exactamente lo que es y usted tiene esto otra vez en Romanos 7 8 donde declara porque sin la ley el pecado está muerto y Pablo dice lo mismo en otros lugares en ese mismo capítulo ahora todo esto significa que la cuestión de nuestra pecaminosidad no es solamente una cuestión de un vago sentimiento de que no somos lo que debemos ser eso está bien no somos lo que debemos ser pero mientras que dejemos este asunto a ese nivel nunca haremos nada al respecto sin embargo cuando la ley llega a mí no solo me mira y me dice eres una criatura pecadora sino que me dice tú eres culpable de esto y de esto y de eso y de aquello y no nos gusta o sí y ahí mismo empiezo a defenderme y digo por supuesto que estoy listo para admitir que no soy un salto al ciento por ciento todo el mundo está dispuesto a decir eso y la gente piensa que esa es una cosa maravillosa de admitir pero si les dices muy bien amigo mío no solo no eres santo al ciento por ciento sino que también sabemos que eres culpable de esto y de aquello y ahí mismo ellos te odiarán por esto por supuesto que lo harán y de aquello y de aquello